Hola otra vez, locos, locas, locis y todas las... Hola Locas, locis Hola de nuevo, locos, locas y locis de todas las edades y familia y amigos ¿Cómo estamos este viernes? De nuevo me ha pillado el toro, es jueves y mañana se supone que tengo que sacar el vídeo Y estaba a punto de haceros un... Con todos los materiales que tengo de dibujo, todos los papeles que uso, todos los lapiceros Que es un vídeo que tengo en la recámara, para cuando realmente no sepa qué hacer Porque ayer se me ocurrió una idea Llevo tiempo ya viendo por internet cazadoras vaqueras que tienen la parte de atrás pintada Y hace tiempo un amigo, Jorge Larranz, me dijo que quería pintar una perna de ropa Y yo me quedé con el rollo Así que como tengo una cazadora vaquera sorprendida de que se acuerden de ella Voy a realizar un diseño que sea muy yo y pintar a la parte de atrás ¿Qué voy a utilizar para hacer esto? En realidad debería utilizar pinturas para tela Porque si esa perna de ropa se lava, no se desprendería la pintura Pero seamos sinceros, ¿cuándo lavamos una cazadora vaquera? Y como soy un ansias y no puedo esperar más, voy a utilizar mis pinturas acrílicas Que tienen mil años y a saber si quedan Ayer le pregunté a Rajofstain y me dio una muy buena idea Pizza Pero como no tenía muy claro cómo dibujar una pizza así simplemente volando Me puse a mirar tatuajes de pizzas y tal Y di con la mejor idea del mundo Vas a hacer 1. Pintar el fondo y plagarlo de estrellas antes de pintar los elementos principales 2. Hacer el dibujo en la cazadora vaquera 3. Pintar los elementos principales Pues esto irá así Como siempre espero que os guste, que no os aburráis, que Youtube no me obligue a borrar el audio de fondo como me hizo en el último vídeo Lo primero de todo debemos colocar la cazadora encima de una superficie que 1. nos permita pintar y que la tela esté bien estirada y plana Y 2. Que no manche nada debajo Una tabla cualquiera nos viene bien Usamos unas cuantas pinzas, por ejemplo las de tender, para sujetar la parte de la cazadora que vamos a pintar contra la tabla Y procuramos que esté bien estirada Ahora, como he dicho antes, lo primero que voy a hacer va a ser pintar el fondo Cojo la pintura directamente del bote porque no me hace falta mezclar nada Utilizo un pincel duro, plano y rectangular porque es el que mejor me va para introducir la tintura dentro de la tela Y es lo mejor para pintar líneas rectas y esquinas Una vez pintado todo, lo dejo secar Ahora, para pintar las estrellas, necesito aislar completamente la parte pintada de la parte que no quiero pintar Para ello utilizo paper flint y cinta aislante Si, con cuidadito ¿Por qué hemos hecho esto? Porque vamos a utilizar la famosa técnica del cepillo de dientes Primero aguamos un poquito la pintura que vamos a utilizar Como no tengo un cepillo de dientes viejo, utilizo un pincel grande de cerdas muy duras Al pasar el dedo por las cedras, cae pintura en forma de manchitas Utilizo tres colores, blanco, rosa y haz para que quede un poquito rollo constelación Para dibujar voy a utilizar un lapicero blando y blanco Como no tengo manera de calcarlo, más o menos me quedo con la posición en la que irá el ovni Y comienzo a dibujar Procuro que si tengo que salirme o realizar líneas de más, sea por dentro de donde voy a pintar y no por fuera Una vez dibujado, comenzamos a pintar Todo lo que podáis pintar aislando antes la zona, mucho mejor En este caso, me marco la delimitación del rayo abductor con cinta aislante Aunque he empezado a pintar sin acordarme antes de hacerlo Mucho mejor para líneas rectas Al cabo de un rato pintando os daréis cuenta que lo mejor es pintar en la dirección de la tela Si necesitáis que se os seque rápido Secador de pelo al canto Retiramos la cinta aislante y vemos que han quedado unas líneas perfectas Bueno, perfectas, perfectas no Y continuamos con el ovni Procuro que todos los contornos estén bien hechos Pero tampoco me preocupo demasiado porque luego voy a repasar todos los contornos con rotulador permanente Os daréis cuenta que la mejor manera de pintar es que la pintura esté ligeramente aguada No mucho, pero lo suficiente como para que deslice perfectamente sobre la tela Y finalmente la pizza Procuro usar una capa de color bastante claro debajo para que encima el amarillo brille más En el vídeo está montado, pero entre capa y capa he procurado que la capa anterior esté seca Remarco algunas estrellas Y ahora es hora de pasar a la parte más divertida Repasad las líneas Utilizo rotuladores permanentes Edding de distinto grosor Y permanentes Sharpie en negro para los bordes y los otros dos para intentar que la pizza resalte un poquito más Utilizo los rotuladores más gruesos para remarcar el contorno del ovni y las líneas del ovni que quiero que resalten más Y el Edding más fino para todos los detalles Procuro no quedarme corta con los detallitos porque es lo que me da más gracia al dibujo Y ya está ¡Suscríbete! En la frutería compro mango En la cocina en la sartén por el mango No quiero el rambo No pido tanto Yo solamente quiero mango En la frutería compro... ¡Ah! ¡Me encanta! Y esto ha sido todo Una vez más espero que os haya gustado Que hayáis aprendido un poco Yo he aprendido muchísimo sobre pintar sobre cazadoras vaqueras Probablemente lo intenten en el futuro con alguna otra prenda u otra cazadora vaquera Y a veces en el siguiente sale muchísimo mejor Por favor si os ha gustado no olvidéis darle al like en este botón que está por aquí Si os gusta mi canal por favor suscribiros en ese botón que está por ahí Y nos vemos el próximo viernes ¡Suscríbete!